¡Hola, hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video con Viajes Romano y ahora estamos viajeros en el mejor hotel de El Fuerte en Sinaloa es un pueblo mágico y este hotel se utiliza mucho para los recorridos de Barrancas de Cobras desde Chihuahua hasta El Fuerte que termina el Chepe el tren muy famoso de la región de Chihuahua y vamos a conocer este hotel porque es el mejor del pueblo mágico El Fuerte y vamos a conocerlo viajeros y por qué es tan importante y pues el mejor ¡Vamos! La dirección del hotel es Hidalgo 101 El Fuerte en Sinaloa, México y como les digo viajeros, este hotel está en El Fuerte, pueblo mágico y aquí la mayoría se viene a quedar cuando termina el tren Chepe se quedan unos días aquí porque aquí finaliza este tren y pues el hotel es el mejor, está muy bonito tiene mucha historia, les voy a contar un poquito de la historia y así es la entrada viajeros está una estatua del zorro ahorita les voy a decir por qué es tan famoso aquí pero tiene una gran estatua para tomarse una foto súper padre aquí estas son habitaciones y en sí este hotel es una mansión museo colonial fue la mansión de Don Rafael Almada el hombre más acaudalado del fuerte la mansión se construyó justo debajo de la antigua fortaleza o antigua fuerte construido por los españoles en 1564 se cree también que ha sido el sitio original donde nació el joven Diego de la Vega alias el zorro por eso mucho tiene esta temática del zorro en la entrada del lado izquierdo está lo que es el bar principal y ahí te sirven pues todas las bebidas que tú quieras siguiendo están las mesitas junto con su alberca viajeros la alberca es muy refrescante porque el fuerte cuando yo llegué viajeros imagínense estaba en 39 grados la verdad da muchas ganas de meterse al agua y pues ustedes que creen viajeros pues la verdad me metí, me refresqué es un hotel 100% familiar viajeros que aunque se ve que sea solamente para adultos no, es un hotel 100% familiar a un lado de la alberca que está muy pequeño no es una gran recepción esta recepción es una puerta está casi enfrente del bar no se ve mucho yo le estaba buscando recepción es muy discreta por decirlo así pero está enfrente del bar miren y ahí pues hacen su check-in claro si ustedes pues ya reservan con Viajes Romano el circuito de Barrancas del Cobre no hay ningún problema el guía el mismo pues registra sus habitaciones sin ningún problema y también tiene al lado de recepción una habitación para jugar billar aquí se han hospedado grandes personajes como el mismísimo Venustiano Carranza que se dice que aquí mismo conoció a Álvaro Obregón que se hicieron aliados en la Revolución Mexicana y también cuenta con un restaurante se llama Don Diego's el hotel si te hospedas aquí maneja los dos planes un plan sin alimentos y el plan con desayuno que si se hospedan aquí en el circuito de Barrancas del Cobre ya viene incluido el desayuno que más adelante lo vamos a ver y si no pues ya este ustedes deciden si quieren sin alimentos o el desayuno que la verdad conviene mucho el desayuno que está completo pero recuerden que también pues Viajes Romano si ustedes viven en el norte y a lo mejor quieren un fin de semana pasar en este pueblito con Viajes Romano también le podemos cotizar solamente este hotel con el paso del tiempo se han incorporado fincas vecinas que consta ahorita cinco unidades unidas entre sí a través de 100 años en el tiempo que se han ido juntando que cada una tiene sus propios patios de estilo colonial español y aparte viajeros el hotel está en una excelente ubicación está solamente unas dos cuadras del Palacio Municipal y también a unos pasos del Museo del Fuerte además del mero centro de Fuerte que está su kiosquito y las letras del Fuerte y su catedral viajeros que aquí les dejo de hecho el video pasado hicimos un pequeño tour del centro y del Palacio Municipal para que vean la distancia les enseño les dejo aquí el link del video pasado para que vean un poquito sobre el centro del Fuerte para que vean un poquito y conozcan más el pueblito este hotel solamente cuenta con 54 habitaciones esta es la primera área viajeros recuerden que les dije que el hotel cuenta con 5 unidades juntas o fincas que eran antes entonces esta es una primera parte del edificio que también aquí mismo pues tienen habitaciones ahora vamos viajeros a una finca muy importante que se llama Casa Vieja es como que la parte más importante del hotel ¿por qué? porque hay una habitación que se dice que ahí fue donde nació Don Diego de la Vega mejor conocido como el zorro y aquí mismo viajeros en la Casa Vieja hay un museo donde hay piezas arqueológicas hay piezas artesanales y incluso hay restos de un mamut que se encontraron dentro de esa región así como fotografías de personajes muy importantes como Venustiano Carranza Álvaro Obregón fotos históricas del pueblo del fuerte y también pues del hotel mismo las habitaciones están desde los 950 pesos por noche por persona esto es como en temporada baja ya siendo alguna temporada alta viene viniendo desde los 2000 2500 pesos por noche por persona y también recuerden viajeros que Viejo Romano trabaja con todos los hoteles nacionales e internacionales hospedaje vuelos traslados tours circuitos ya de varios días para Europa Medio Oriente Sudamérica cualquier paquete nosotros le podemos cotizar sin ningún problema y también recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que ahí subimos todos los paquetes en promociones para que ustedes pues puedan reservar para sus siguientes vacaciones con viaje romano que tenemos unas tarifas excelentes y muy competitivas en esta sección de la casa vieja viajeros tienes 12 hermosas habitaciones y en la esquina es donde se dice que nació el don Diego de la Vega a los 9 años de edad emigraron a la alta california pero en 1821 se empezó a escuchar por las hazañas que empezaba a hacer ayudar a los pobres a la opresión española es tan importante este personaje aquí en el hotel incluso le hacen hacen un show del zorro aquí en este hotel y está espectacular este espectáculo muy entretenido mis felicitaciones al hotel porque la verdad está muy muy padre el espectáculo y muy entretenido ahora sí viajeros vamos a nuestra habitación vamos a conocer cómo son las habitaciones la verdad qué bonitas habitaciones qué bonitos adornos qué cómoda cama ya la llegada es ya una tarjeta electrónica que aunque el hotel sigue siendo un hotel o una ex hacienda o una casa antigua pues ya sus habitaciones ya están totalmente actualizadas como ya no es en llave ya es lo que viene siendo tarjeta electrónica para abrir la habitación cuentan con habitaciones con cama king y dos camas matrimoniales televisión por cable te dan también lo que son dos aguas de amenidades este roperito para poner tu ropa también pues te dan lo que son algunos tours que tienen ellos directamente en el fuerte su menú de su restaurante el sanitario con sus dichas amenidades toallas su secadora como les digo sus amenidades lo que viene siendo jaboncito su champú su crema y su sanitario y su ducha que la verdad una gran palomita viajeros la cama muy cómoda agua calentita y el internet muy muy rápido yo creo del 1 al 10 le doy un 10 al internet creo que los servicios son de primera y pues ya después fuimos a comer recuerden recuerden que ya las comidas cenas y alguna bebida ya es con costo extra los precios están desde los platillos desde los 200 hasta los 500 pesos y las bebidas varían desde una cerveza a unos 50 80 pesos y también viajeros el hotel tiene su propio vino y está exquisito y la comida que les puedo decir una delicia después de una rica comida vamos a ver el show que empieza a las 8 de la noche dentro de los apellidos importantes vamos a conocer los de la mega al cruzar el restaurante el edificio se llama Casa Vieja fue construido por mi padre don Alejandro de la Vega hijo de Ignacio de la Vega y también nieto de don Francisco Javier de la Vega y es que el vicinieto de don Esteban Nicolás de la Vega y Fuente y Colón de Portugal así nacería yo en la pura esquina del edificio en el año de 1795 hijo de una mezquiza doña María de la Luz Campiola y don Alejandro de la Vega para 1800 se sabe pues que mi madre muere en la misma habitación donde yo nací para 1804 se sabe que mi padre migrara a la alta California buscando oro nueve años tendría cuando nos fuimos a Los Ángeles para 1865 vengan Los Ángeles es el mismo niño en la sierra en lo que hoy conocemos como la Casa Vieja donde está la Casa Vieja cruzan el restaurante ahí está el edificio en la pura esquina de Isselo ahí en la sierra bienvenidos la gente los turistas el espectáculo es súper genial bailas ríes y te enteras de más sobre el hotel y quiero enseñarles un poquito del desayuno viajeros el desayuno es completísimo te dan fruta yogur hay también donde te hacen tus quesadillas de chicharrón con queso riquísimas vean y la tortilla es a mano yo también ya saben mis chilaquilitos su pan dulce su café muy muy rico todo bueno viajeros espero que les haya gustado mucho este video del hotel Posada Hidalgo es un hotel muy muy bonito la verdad está en el pueblo mágico de Fuerte vean su catedral son pueblos muy pequeños viajeros aquí a lo mejor si quisieran venir solamente a este hotel pues no hay mucho que hacer si hay algunas actividades como tipo rapel caminatas que te llevan a ver las águilas otras tipos de especie de pájaros de aves pero en sí aquí se llega mucho porque aquí se termina pues el Chepe el tren del Chepe entonces así que digas ay yo quiero ir a ese hotel nada más pues a lo mejor puede ser pero no hay mucho que hacer si quieren a lo mejor una o algo de lunamiel un aniversario a lo mejor se podría pero es un pueblo muy pequeño yo les recomiendo que si quieren ese hotel pues acompleten o complementen con el pues con barrancas del Cobre porque la verdad vale mucho la pena entonces aquí estoy para a sus órdenes por si quieren cotizar este hotel nada más pero yo les recomiendo que son los paquetes que yo trabajo barrancas del Cobre este hotel y se llega aquí al Fuerte mañana ya nos vamos vamos a ir a pues a Culiacán este a tomar ya nuestro aulo de regreso entonces pues espero que les haya gustado este hotel está divino 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 es muy este es un hotel muy pues que conserva sus instrumentos sus habitaciones la infraestructura todo entonces espero que les haya gustado muchas gracias adiós que les haya gustado